Hola, si deseas postular a la Universidad del Pacífico mediante el examen de admisión debes ingresar a up.edu.pe slash portal up. Para ingresar al portal correctamente deberás tener un usuario y contraseña. En caso aún no los tengas podrás obtenerlos haciendo clic en la opción estoy interesado en la UP y llenar todos tus datos. Una vez que ingresas al portal UP encontrarás la opción admisión regular. Al darle clic verás las opciones de postulación vigentes. En este caso encontrarás solo admisión regular por lo que deberás señalarla para luego dar clic a postula aquí. A continuación verás una ficha con campos que aún hay que llenar. El principal es la carrera a la que debes postular. En tus datos personales encontrarás que la mayoría de campos están llenos, pero igual deberás colocar el país de nacimiento, tu nacionalidad, el número de DNI, el teléfono de tu casa y tu número de celular. Verifica que tu correo electrónico sea el que revisas con mayor regularidad, ya que a ese correo te llegarán todas las comunicaciones sobre la postulación. Sugiero que verifiques los datos básicos de tu colegio, como nombre y dirección. Adicional, también deberás llenar datos sobre los idiomas que dominas. También deberás llenar algunos datos básicos de tus padres o apoderados, como por ejemplo, nombres, apellidos, número de DNI y correo electrónico. Así que antes de inscribirte, sugiero que tengas todos esos datos a la mano. Al final de la ficha encontrarás los términos y condiciones de la postulación. No olvides leerlos para luego aceptarlos y que tu ficha sea enviada correctamente. Una vez que la ficha ha sido enviada, recibirás un correo electrónico con el detalle de los documentos que necesitas para poder postular. Si ya deseas empezar a subir los documentos en el sistema, deberás ingresar al portal UP y podrás ver el estatus de tu postulación. Dale clic a Subir documentos. A continuación, verás una lista de documentos. En la opción Ver modelo, podrás ver referencias del tipo de documento que estamos solicitando. Recuerda que la extensión de los archivos debe ser Word, PDF o JPG y no deben tener un peso mayor a 3 megas. Una vez que cuelgues un documento, podrás ver que aparece la opción En Revisión. Este estatus significa que el documento será revisado por la oficina de admisión para cerciorarse que el documento sea el correcto, que no esté borroso o poco claro. Una vez que hayas subido todos los documentos, recibirás un mail con la conformidad. En caso alguno de ellos haya sido observado, te llegará un mail avisándote para que lo puedas modificar. Por eso, la importancia de que tu correo electrónico señalado en la ficha de datos sea el correcto. Los documentos podrán tener cualquiera de estos tres estatus, en Revisión, Observado u Aprobado. Al finalizar, deberás darle clic a Regresar y podrás ver que la ficha tiene un estado en proceso. En caso hayas recibido un correo electrónico indicando que hay algún documento observado, deberás entrar nuevamente a Subir Documentos y cambiar el documento observado para que nuevamente entre a Revisión. Y si todo está bien, será aprobado por la oficina de admisión. Es importante que ingreses al portal UP con regularidad para poder hacer seguimiento al estatus de tus documentos. Espero haberte ayudado con el proceso de postulación online a la Universidad del Pacífico.